Bueno, yo no tengo... ¿Cuál es la situación? Porque se habla de muertos, contagiados... Ya, la situación de hoy en día en el geriátrico, como realmente los abuelos están tranquilos, están cada uno en sus habitaciones, en su momento habían empezado un poquito a salir de las habitaciones, los abuelos que son más inquietos, lo que fuese, porque verdaderamente cuesta que se queden todos en las habitaciones, ¿no? ¿Cuántos abuelos hay? Estaremos en 78, 80 abuelos. Ok. 5 fallecimientos, Jonathan. Entre los 19 que fueron derivados, 5 fallecieron. ¿Cuándo empezó? Y esto habrá empezado hace un mes, que justo acá que fue el primer caso que derivaron. Yo no me acuerdo bien los días, pero bueno, estoy tengo todo anotado cualquier cosa y está todo notificado. ¿Usted, cómo es su forma de trabajo? Cuando presentan síntomas... Nosotros, ante cualquier síntoma, cualquier cosa, hoy en día, digamos, en un adulto mayor es muy difícil que presente fiebre. Ya cuando el adulto mayor presenta fiebre es porque ya está bastante avanzado. Es como... es una alerta grande. Puede ser por el mínimo, una tos simplemente. Inclusive, con el último hisopado nos dimos cuenta que tuvimos que derivar a 4, 4 abuelos, una femenino y tres masculinos, y estaban todos bien. Ninguno tenía absolutamente ningún síntoma. Claro. Entonces, ahí, cuando realmente lo que queremos es que los hisopen. Es lo que hablamos siempre con la doctora, porque hay gente que debe ser asintomática también. ¿Hisoparon algunos y otros no? Se hisoparon tres pisos del geriátrico, sí, con la municipalidad. ¿Qué dicen cuando ustedes piden y hacen este pedido para hisopar al resto de los ancianos? No, que es por protocolo. Que no se puede hisopar si no hay... si no tiene síntomas la persona. Se aísla. Yo, cuando tuvimos el primer caso, se aisló todo el personal que había estado en contacto con la abuela que había dado positivo, después, bueno, nos enteramos del personal que dio positivo, una sola chica nos dio positivo. Todo el resto del personal fue aislado los 14 días, algunos tuvieron algún síntoma, se hicieron hisopar y dieron todo negativo. La doctora del geriátrico y yo también me hisopé, dimos también negativo. El tema es que si no tenés síntomas no se hisopa, directamente es aislamiento. Claro. Es todo por protocolo. Claro. Nosotros trabajamos con protocolo de opamí, que se va actualizando constantemente. Hoy vinieron dos epidemiólogas también. Nosotros estamos trabajando a full, hablamos con todos los familiares, no se oculta nada de información. Las chicas, no sé, la vieron hace un ratito, nos estamos todos matando acá adentro. Para mí lo más fácil también, que mucha gente dice, no, evacúen el geriátrico. Es lo más fácil. Yo estaría en mi casa, que lo evacúen, pero no se puede hacer eso. Entonces nosotros estamos haciendo con las herramientas que tenemos, tratando de hacer todo y que salga de toda la mejor manera posible. Yo no les puedo garantizar nada, porque nadie está exento a nada con esto. ¿Y tienen algún tipo de, digamos, entre todos estos protocolos que ustedes están teniendo? Sí, sí. Sobre todo con la gente que trabaja acá, que es quien entra y sale. Exactamente. Yo lo que hacen cuando salen de acá, no sé. Simplemente lo que sé es, cuando ingresan al trabajo, se les toma la temperatura, se cambian al calzado, se ponen cofias, dicen que no es obligatorio, pero bueno, algunas son cofias, lentes. ¿Cuántos son, Jonathan, el personal del geriátrico trabajando? 37 que son empleados directos, aparte están los en directo, que dejó todo el mundo, una semana antes que arranque todo esto, ya había dejado de entrar todo el mundo al geriátrico. Yo estaba dando clases de gimnasia, no sé, así un poquito de yoga. O sea, que imagínense la relación que tenemos nosotros, yo por lo menos con los abuelos. No así tanto con los familiares, salvo los que venían siempre. Yo me ocupé siempre de que los abuelos estén bien y estén contentos. ¿Y ahora los abuelos están aislados? ¿O están pudiendo, por ejemplo, compartir espacios comunes? No, 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 cuando fue así, estábamos un poquito más relajados porque no tuvimos un caso, había pasado una semana, y estábamos un poquito más tranquilos, y cuando terminaron de hisopar, que nos dieron el resultado del hisopado del primer piso, nos pasó que nos dieron cuatro positivos más. Del primero, que ya te han avisado las familias, se derivaron, por ahora están bien todos, pero no se sabe nada, digamos. ¿Y de quién fue la decisión de hacer esos hisopados en esos pisos? Todo el municipio, el municipio creo que subieron los geriátricos que más hisopó. Yo, porque no soy tan entendido en el tema, lo que fui aprendiendo con esto, creo que somos todos bastante nuevos y es un virus nuevo, entonces vamos aprendiendo todos con el tiempo. Yo, por ejemplo, me di cuenta que no es necesario que el adulto mayor presente fiebre. Claro. Cualquier síntoma, cuando yo le digo a las chicas que cuando lo ven raro, hay que descartar toda la ropa que tenían de trabajo, se descarta todo, se vuelven a cambiar. Es carísimo, imaginate que, no sé, es muy difícil conseguir también todo. Dicen que tenés que trabajar con un tipo de barrijo que no se consigue. Es muy difícil conseguir las cosas, no es que es todo sencillo. ¿Qué dicen los familiares? Imagino que ante esta situación se han preocupado. No, obviamente, los familiares están todos al tanto de todo. Los familiares colaboraron un montón con el geriátrico. Yo la verdad es que la gran mayoría, te diría, el 90% de los familiares, el 95% de los familiares estuvieron de acuerdo con todo y me apoyaron todo. Inclusive hasta les pedí ayuda con materiales y hasta algunos hicieron una colecta de plata. Ayudaron con todos los familiares, no puedo decir nada. La gente que ingresaba acá al geriátrico, yo trabajo hace muchos años, estaba todo conforme. Obviamente puede tener problemas como con cualquiera, pero todo conforme, no les ocultamos nada. No es que esto es algo que, sinceramente, se te escapa de las manos. Yo no tan perdón, ¿podrías repetirnos 5 personas fallecidas? Son total 19 pacientes que dieron COVID positivo, que no está ninguno en el geriátrico. Nosotros derivamos y se hisopan afuera. Los que hisoparon acá, cuando hisoparon, por ejemplo, el cuarto piso, ya habían estado todos derivados. Cuando hisoparon el segundo, una abuela había presentado un síntoma, la derivamos y el resultado se lo dieron una vez que estaba derivada. Y del primer piso, derivamos, había una habitación que se contagió, porque nos ha pasado que hemos tenido habitaciones compartidas en las cuales se ha infectado una persona sola. Y los otros 3 que compartían la habitación no se han infectado. Inclusive se ha infectado gente por salir de las habitaciones. Porque yo no le puedo prohibir a alguien tampoco salir a la habitación, ponerte el barrijo. Tratamos de hacer todo lo que podemos. Pero también trabajás con pacientes que son... Hay gente que es psiquiátrica y es complicado también por momentos mantenerla o cuidarla o porque la forma de... ¿Cómo toman ellos este tema de, bueno, no compartir espacios con los hombres? ¿De que les digan, bueno, por acá no, que estas cosas así, estas cosas no? ¿Qué dicen? Y como todos, yo mirá, ahora yo trato de hablar menos. Yo antes pasaba todos los días por las habitaciones, hablaba con los abuelos, se sigue haciendo con las chicas, tienen todas buena relación. Ayer mandaron video. El tema que también es respeto a la familia de... No sé, a mí no me gustaría que, no sé, mi abuela falleció y yo esté filmando por el geriátrico. La verdad que no me gusta porque por respeto a los demás no se hace. Pero yo te pongo otra 20 videos de las abuelos, como están, los que están acá están bien. No es que acá reina el terror. Ahora no sé cómo van a estar porque están todos mirando la tele. Pero cuando pueden, salen, los familiares traen muchas cosas, comen galletitas o comparten algo, lo que fuese. Nada más que tienen que respetar una distancia. Ellos también lo están entendiendo. Y entre nosotros estamos tratando todo. Ustedes vieron el personal, cómo está trabajando, están haciendo todo las chicas. O sea, cuando empezó todo el aislamiento, dejé de volver a su familia. Yo tengo que volver a mi casa, yo tengo un bebé. Y nos pasa todo, porque hay que estar acá adentro. Entonces no sabés, hasta que uno hisopece y no pasa un tiempo, nadie está seguro y no está tranquilo de nada. ¿A vos te gustaría que vuelvan a hisopar a todos? Sí. No, de todos, los pisos que faltan por lo menos. Los pisos que faltan. Sí. Si a mí me preguntó yo quiero pisos que faltan. Y la doctora también, que es la que maneja el geriátrico. Gracias.